Y ahora quisiera tocar la canción de Elefante, del grupo Elefante, Sabor a Chocolate. ¡Sofas que me invitan a probarte! ¡Sofas que me invitan a probarte! ¡Sofas que me invitan, paraíso! ¡Oh, porque te fui! Drinanci, cuando ese és, todo era queinden разные fiz, Mientras no te va a olvidar Mientras no te va a olvidar No, 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 no No, 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 no No, 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 no Eres un des besar Pues contigo en mi cama Yo acta toda noche y sol En tu mañana A mi tarde con los diferentes En eljo que vaya Y en mi No voy a olvidar ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo me llevo? ¿De qué cosa me dice? Si no te voy a olvidar, no, 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 llévame, llévame a la luna, no, 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 no que nos dividió tu amor al recuerdo y llevó a la voz de tu azul. ¿Qué es tu amor que te fuiste cuando es mejor verdad? ¿Qué cosa te dices que no te podías olvidar? ¿Qué es tu amor que te fuiste cuando es mejor verdad? Llévate a la luna, llévame como tu licuana, llévame, llévame a la luna, llévame como tu licuana. Llévate a la luna, llévame como tu licuana, llévame como tu licuana. Llévate a la luna, llévame como tu licuana.